Panteísmo lógico de Juan Escoto Erígena. Como escribe Diego Sánchez Meca, el último producto de la abstracción, lo absolutamente general, es lo indeterminado, lo uno de Plotino. Tal es el parentesco de esta doctrina con la antigua teología negativa, según la cual Dios no puede predicarse sino de lo que no es. Y es en el marco de este espíritu plotiniano en el que Erígena define a Dios como la naturaleza que crea sin ser creada. En general, por la antonomasia crea a partir de sí la totalidad de las cosas, las cuales por tanto no son otra cosa que sus manifestaciones. Se comportan respecto a él como los ejemplares singulares con el género. Están en él y existen sólo como sus manifestaciones concretas. En suma, el objeto individual sensible tiene la mínima fuerza de ser, el tipo de realidad más débil y por completo derivada. En Escoto Erígena se muestra el idealismo neoplatónico en toda su amplitud.